¡Buenos días, bombones! ¡Uy, qué frío! Bueno, lo que tengo aquí no es una manta de pelo, es mi perro que está acostadito en la almohada de papá porque él aprovecha que papi se va a entrenar y se pone en su sitio. Son las ocho y media de la mañana. Dios, seguiría durmiendo, os lo prometo. Bueno, esta semanita estoy de tarde, así que tengo que aprovechar a hacer todo lo máximo que pueda por la mañana que es un poco más pereza porque levantarme con el frío que hace me cuesta un montón pero bueno, tengo que hacer un montón de cosas. Hoy quiero pintarme las uñas que anoche, viendo el fútbol, me las dejé preparadas, me las limé, me quité la pintura. Solo voy a tener que pintármelas, me las quiero pintar de un rosita claro que voy a probar el color por primera vez. Y quiero pasar la aspiradora, quiero plancharme el pelo, aprovechar que lo tengo limpio para planchármelo. Tengo que hacer cositas de trabajo, de Saludbox y otras marcas. Y me tengo que poner las pilas, así que me voy a levantar ya, que voy a ir al baño, me voy a hacer un colacao y vamos a darle energía al día que comienza el lunes y esta semanita la verdad es que va a ser un poco dura porque trabajo más horas, trabajo muchas más horas, pero bueno, hay que darle caña que estamos en diciembre y en diciembre las horas pasan volando. Vale, ya me he lavado la carita porque es que tenía hasta legañas pegadas en los ojos, imagínense. Me voy a hacer un colacao que es lo primero que hago siempre por el día porque últimamente estoy enganchadísima a los colacao. Vale, y literalmente hay tres botes de leche y los tres tienen tres gotas, o sea, a mí me explica alguien por qué mi esposo hace esto. O sea, miren, les voy a enseñar. Esto es lo que queda en este bote y yo como tengo ganas de tomarme un colacao, lo voy a mezclar porque no me importa. O sea, necesito tomarme un colacao, así que yo tengo que buscar de donde sea. Lo que no entiendo es por qué mi esposo deja esto aquí en la nevera, o sea, tres botes diferentes. Mira, para esto me ha dado, pero más vale algo que nada. Me pongo siempre una cucharadita de azúcar y una cucharadita y media de colacao. Y mientras me tomo el colacao, yo no pierdo el tiempo porque tengo que aprovechar todos los minutos posibles porque es que se me van las horas volando y yo no sé por qué. Me pongo a trabajar en Saludbox, me pongo a responder mensajes de las redes sociales, me organizo con lo que tengo que subir hoy porque como es lunes, pues tengo que organizar la semana entera que ya la tengo organizada anteriormente, pero echarle un vistazo para recordar qué es lo que me tocaba esta semanita. Y encima estamos de sorteo, así que tendré que ponerme ahí un poquito las pilas en el Instagram. Así que me voy a tomar mi colacao y seguimos trabajando. Y ahora lo que voy a coger es la aspiradora y la voy a pasar en toda la casa porque la tengo que pasar que Uchi suelta mucho pelo. Así que lo voy a hacer lo más rápido posible porque me tengo que poner ya las pilas a trabajar que tengo un montón de cositas que hacer y al final se me va el tiempo. Vale, me he traído el altavoz para ponerme musiquita mientras paso la aspiradora que me apetece escuchar música, aparte me encanta para limpiar, o sea, y para todo. Yo siempre me baño, me maquillo, me togo con música. Vale, son las 11 de la mañana, todavía no me he planchado el pelo, no me he pintado las uñas, estoy sacando a Uchi porque quería salir a la calle y se me está echando el tiempo encima, o sea, tengo que pintarme las uñas, plancharme el pelo, repito por si no me estaban escuchando porque pasé por una fábrica y se oía un montón de ruido, tengo que plancharme el pelo, pintarme las uñas, terminar de grabar campañas que no he empezado, o sea, terminar no, empezar directamente. Y he salido en pijama porque no me voy a cambiar para sacar al perro, obviamente. Así que voy a aprovechar, lo saco ya, ya me he planchado el pelo, me pinto las uñas y luego me pongo a grabar campañas porque obviamente tengo que tener las uñas pintadas, amigos. No puedo salir con estas uñas así, sin pintar, porque no me gusta nada. Esperense que viene un coche. ¡Guchi, quieto! ¡Quieto! Así que nada, voy a terminar de darle el pasadito a Gucci y me voy para casa a hacer todo lo que tengo que hacer porque me puse pues a aspirar toda la casa, me puse a hacerme la rutina de skin care, que no la grabé por aquí porque la grabé por Instagram, así que me pueden seguir por allí que también publico muchas cosas. Y me enrollé un poquito, más de la cuenta, porque yo cuando me pongo música es que me vengo muy arriba. Entonces, se me va el tiempo. Así que nada, voy a terminar de sacar a esta mascotita y me voy a casa. Vale, como pudieron ver ya me he blancheado el pelito, así que ahora voy a proceder, sí, por fin. ¿Cómo puedo estar tan blanca, tío? No lo entiendo. Vale, voy a donde no me dé tanto la luz, aquí. Voy a proceder, por fin, a pintarme las uñas, que necesito pintármelas ya porque es que me da toque tenerlas así, sin pintar, es como que no me gusta nada. Así que, vamos a ello. Vale, ya me las he pintado. Me las pinté como de un rosito así, súper clarito, que es la primera vez que lo utilizo, en la permanente, este color, no lo había utilizado. Y la verdad es que me parece súper bonito. Me las limé así un poco redondas, diferentes a lo habitual. La verdad es que no están bien porque soy la peor persona limando uñas. Pero bueno, se quedaron así y así se van a quedar. Y aquí llegó el leíto de entrenar con el pelo mojado. Y ahora me va a hacer la comida. A ver si me... Ay, qué calentito estás. Estoy demasiado blanca a tu lado. Mira. ¿Te gusta mi uña? ¿Qué nota le da? Para... Habiéndome las he hecho yo y todo. Un 6... No, un 7. Pero la verdad es que hay que mejorar, mira la cutícula y lo pinta. Ay, pero no me las estropees, que me las acabo de pintar, tonto. Pues mira, ya sabes, un regalo, lo que me puedes comprar, el pincelito para poder llegar bien a las cutículas. Porque no puedo llegar bien sin el pincelito. Bueno, como pueden ver, debajo de mi árbol hay cositas. Esto es un paquete de Chiclan que les tengo que enseñar por TikTok o por Instagram, no lo sé. Esto es un paquete de As de Guía que me viene de Alicante, especialmente de Santa Pola, que también os lo voy a enseñar por Instagram. Y luego tengo este paquetito de aquí del Bershka, que os lo voy a enseñar ya. Lo de Bershka, que tengo que decir que lo mandamos a pedir al Bershka de Gandía. Y como un compañero del equipo de Leo vive ahí, pues nos lo recogió el paquetito y nos lo dio ayer en el partido. Así que lo voy a abrir para que lo veáis. Y es esta súper chaqueta. O sea, miren qué bonita, por favor. Yo me había comprado una en mi mango que costaba de normal 60 euros y estaba rebajada a 30, pero al final la cambié porque no era mi talla y no me convencía del todo. Y de casualidad vi esta en el Bershka que costaba 35,99 y estaba rebajada a 17 euros. O sea, 17 euros, que por cierto, tengo que decir que ya se la he visto a unas cuantas personas en Instagram, pero es que me da igual porque me encanta. O sea, miren qué bonita es. Me la voy a probar, aunque tenga el pijama de abajo. Puede ser más bonita y más ideal. Obviamente no pega nada con el pijama, pero es que... ¿A que sí? ¿Así, sí? No, así con el pijama, que a mí todo me queda bien, aunque esté el pijama. Pero miren qué bonita, me encanta. Lo que eso sí no abriga mucho, ahora no me la voy a poder poner mucho, pero bueno, no pasa nada. O sea, buscaré algún momento de mi vida para ponérmela. ¿Te gusta, mi amor? Sí. Es bonita, ¿verdad? Tampoco se habla de todas las botellas de vino que tiene Leo, o sea, que le enviaron porque este chico ahora es influencer también. O sea, él quiere crear contenido. Tres de vino blanco. Vino negro. Y tres de vino tinto. Negro. Tinto, mi amor, que negro. Barón de Ley. También tiene tres. O sea, tenemos seis botellitas de vino para estas Navidades. También las dos copitas. O sea, qué, miren qué belleza. Así para brindar en fin de año, en plan. ¡Tin, tín! Vale, ya hemos comido. Tengo un frío que no siento las manos y estoy aquí editando vídeos que tengo que subir, algunas colaboraciones con algunas marcas. Así que voy a aprovechar, voy a editar estos vídeos y voy a ver si me da tiempo de dormir, aunque sea un poquito, porque hoy trabajo una hora más. Y entro a las cuatro, así que voy a ver si me da un poquito de tiempo de dormir. Y no me quiero agobiar porque tengo que editar este vídeo, pero lo editaré cuando salga de trabajar y lo subiré. No me importa la hora que sea, sé que va a estar subido el día de hoy, pero no tengo la hora. Así que bueno, no me quiero agobiar porque quiero descansar un poquito. Así que nada, termino de editar y me voy a acostar. Me desperté de la siesta, si es que se puede llamar siesta, porque del frío que hace, os prometo que no he podido dormir absolutamente nada. O sea, si he dormido diez minutos, no estoy exagerando. Y me puse aquí a maquillar, me lavé el cuerpo y literalmente me olvidé de la cámara y dije, hostia, que yo estoy grabando un vlog para YouTube. Pero es que con las prisas me olvido. Son las y veinte, tengo que salir a las y media en punto. Me tengo que lavar los dientes todavía. Me voy a poner un poquito de máscara de pestañas, que yo de normal no me pongo, pero como hoy es lunes me puede seguir a mí un poquito más mona de lo normal. Dije, pues me voy a poner un poquito de máscara de pestañas. Solo me quedaría lavarme los dientes, ponerme perfume y irnos. Por cierto, me voy a poner hoy esta camisa de manga larga, que realmente el uniforme no es esta camisa. Pero ayer en el partido de Leo, creo que cogí frío en la espalda y tengo un dolor de espalda increíble. Pero el típico dolor de que te tocas la piel y te duele, pues ese dolor. Entonces me puse esta de manga larga porque no me quiero empeorar. Y yo de nada últimamente me pongo mala. Antes no me ponía mala nunca, pero ahora con este frío y viviendo aquí en Península, me suelo poner un montón de mala de gripe. No sé por qué. Así que nada, ya estoy lista para darle caña a la semana, que hoy comienza el lunes. Tenemos mercancía en la tienda, así que supongo que habrá trabajito. Así que me voy y nos vemos luego. Ahora sí, ya me tengo que ir. Voy a organizar el bolso. Voy a poner gloss. Me voy a poner el perfume. Que siempre me lo pongo en el trabajo porque se me olvida ponérmelo aquí. Reviso que tengo la botellita de agua llena, que la tengo llena. Tengo por aquí unos chocolatitos por si me da un poquito de hambre. Me pongo el abrigo. Y ahora sí. Chicos, ya acabo de llegar a casa. Son las 11 y 3 minutos. Así que me voy a poner a editar este vídeo sin cenar, sin bañarme, sin cambiarme ni nada. Porque lo tengo que subir ya de ya. Así que nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Me voy con esta dos personas unidas. ¡Chau!